Este accesorio es el cono de protección proyectado por Green para sus cortadoras de césped. En este caso lo ven ya montado. Se encuentra dentro de la cubierta y envuelve el cigüeñal. ¿Para qué sirve? Durante el corte a veces pueden producirse accidentes, ya que la cuchilla en movimiento puede golpear algún objeto. Podría ser una piedra, una raíz o incluso una boca de alcantarilla o una cera. En este caso el daño mayor afecta el cigüeñal, que se tuerce, dando lugar a una reparación larga y cara. El cono de protección Green minimiza estos daños, pero para entender cómo funciona vamos afuera y se lo dejamos probar. Estamos en el campo de pruebas de la empresa. Realizaremos un crash test con el modelo PM53 junto con un técnico Green. Queremos probar cómo funciona el cono de protección. Tomamos una pica de hierro y la plantamos en el suelo. Encendemos la máquina y pasamos por encima. El impacto con la cuchilla es fortísimo. En una cortadora de césped normal el daño sería irreparable. Con el cono de protección montado de serie en el modelo PM53, eso no sucede. El golpe se descarga en el chasis especial Green y el cigüeñal no se deforma. Cogemos el buje de portacuchillas y lo cambiamos por uno nuevo. Una operación que el operador puede realizar rápidamente y directamente en el sitio. De esta manera no hay tiempos de inactividad de la máquina, ni costosas reparaciones y estamos preparados de nuevo para volver a cortar. Como han visto fuera, hemos simulado un accidente utilizando una pica de hierro. De esta manera, hemos provocado un choque violento. Habríamos podido hacerlo incluso con una piedra o con un trozo de madera. El cono viene montado de serie en toda la línea profesional Green, pero se puede montar como opcional en todas las máquinas Green con motor de combustión interna. ¿A quién se aconseja? Se aconseja a quienes utilicen cortacéspedes a nivel profesional. O bien a quienes corten en terrenos irregulares o simplemente a quienes sean un poco despistados. Advertencia. Este crash test ha sido efectuado por técnicos preparados, con las debidas medidas de seguridad. No lo reproduzcan intencionadamente. Podría resultar peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!